Más de 3.000 millones de pesos invertirá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la ejecución del programa de mejoramiento de condominios sociales en la región del Maule. El objetivo de esta iniciativa, que ha mejorado la calidad de vida a miles de familias de la región, es entregar dignidad a las personas que por años han observado como las nuevas políticas habitacionales entregan mejores condiciones a otros y ellos siguen postergados. Es un programa estrella del Ministerio de Vivienda en el cual, por una parte, hemos recuperado edificios históricos como Empare, Talca, Río Claro, al cual seguiremos invirtiendo, pero también nos hemos hecho cargo de un programa tan importante como Regeneración de Condominios en el sector de las Américas, donde vamos a tener una inversión de sobre 50.000 millones de pesos, pero que además va a significar que los 1.188 departamentos se transformen y queden en los estándares absolutamente a lo que hoy día nosotros pretendemos como política pública. Esta inversión social ha beneficiado a familias de Talca, Constitución, Curicó, Cauquenes y también en Parral, lo que ha demandado una inversión de 11.771 millones de pesos, aportando en la generación de puestos de trabajo. Han demostrado la eficiencia que han tenido y hoy en día demuestro nuevamente que ha aportado con más de 500 empleos solamente en este llamado, 3.000 en total, y eso va un poco en concordancia a los índices que nosotros tenemos en la región respecto a las cifras de desempleo que están sobre la media nacional, ¿no es cierto? En la región del Maule, el sector de la construcción es muy importante puesto que ocupa el cuarto lugar a nivel de todos los ámbitos productivos. Han marcado etapas en la entrega de justicia social para quienes se han visto postergados de los avances en materia de política habitacional. Es por ello que a los avances realizados en el sector de la Villa Las Américas de Talca se ha dispuesto para este último trimestre del año iniciar la ejecución de un proyecto de ampliación histórico para 108 familias que pasarán de 42 a 55 metros cuadrados de vivienda. Esta es la primera etapa de un total de 1.188 departamentos. El resultado está viéndose, un cambio 100%, ahora podemos decir que vivimos con una calidad de vida mucho mejor, más digna, ya no tenemos humedad dentro de las casas ni barro afuera y se nos viene el nuevo proyecto de regeneración de condominios que va a ser una ampliación enorme, vamos a tener los departamentos en los estándares actuales ahora de vivienda. Un cambio de vida absolutamente importante, un edificio que no habríamos podido nosotros recuperar pero gracias a las gestiones del Ceremi de Vivienda Don Rodrigo Sepúlveda y a toda la empresa constructora, a toda la gente que ha participado de esto, tenemos hoy día un edificio recuperado que está en pleno centro de Talca y es emblemático. Mejorar las condiciones en las que viven las familias de los conjuntos habitacionales sociales es el objetivo de este programa y que comienza a mostrar su mejor cara. Gracias por ver el video.